Esto es vida guerreros, me he levantado esta mañana con este pedazo de paisaje y me he propuesto ir a dar una vuelta por el monte. ¿Quién se apunta? ¿Qué os parece este paisaje? Da paz, ¿verdad? Pero que no se engañe, porque ahí detrás hay unos senderos de lo más complicado y de lo más abrupto. Y a eso hemos venido, a descubrirlos. Estamos en Ortesa. Comenzaremos nuestro viaje en Broto, al norte de la provincia de Huesca, a las puertas de uno de los paraísos naturales de Aragón. Ubicado en la comarca del Sobrarbe, en pleno corazón del Pirineo, el Valle de Ortesa es uno de esos lugares donde contemplar la naturaleza en estado puro. Fue declarado Parque Nacional en 1918 y Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1997. Así, la zona que conocemos hoy como Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido se extiende por los municipios de Torla, Broto, Fallo, Tellasín, Puértolas y Bielsa. Ante nuestra mirada despliega una cadena de crestas montañosas dominadas por el macizo de las Tres Orores, la mayor mole calcárea del mundo. El parque es famoso también por sus valles glaciares. El más emblemático es Ortesa, pero también destacan el Cañón de Añisclo, las Gargantas de Escoaín y el Valle de Pineda. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Bien? Bien. Bueno, pues aquí tenemos a Susana y a Raúl. Estos son los guías que nos van a descubrir hoy en Ordesa. Y bueno, contadme, ¿con qué nos podemos encontrar en Ordesa? ¿Qué tipo de rutas hay? ¿Para qué tipo de gente? No sé. Porque esto es muy grande, ¿no? Grandísimo, bueno, hay rutas para todo tipo de gente, de cualquier nivel físico, de, bueno, para niños, mayores, abuelos, se puede venir aquí toda la familia. De rutas muy cortitas, viendo un paisaje único, hasta rutas de la dificultad que uno quiera. Bueno, me imagino que me habrás preparado, yo qué sé, emocionante, ¿no? Algo emocionante, sí. A la hora de este mundo nos gusta un poquito la caña, como quien dice. Un poco la caña, no, sí. Nada, una ruta bellísima y con su nivel ahí de, bueno, un poco de emoción, sí que le meteremos. ¿Y cuál es el plan que tenemos, entonces, para empezar a...? Yo quiero acción ya. Sí, nada, nada, cogeremos ahora un autobús en el pueblo de Nerín, que nos dejará a 2.200 metros y ahí ya empezará nuestra ruta. Bueno, entonces solo falta coger un poco el equipo que necesitemos y tirar. Adecuarnos un poquitín a la montaña, el día que nos espera, mochila, ropa ligerita y bueno. Bueno, entonces nos vemos en el autobús, ¿no? Es lo que voy a hacer, ese es el punto de encuentro. Es el punto de encuentro. Pues venga, pues nada, pues para allá. Venga. Llevamos calzado resistente, ropa cómoda, agua y comida. Es el kit básico de supervivencia en la montaña. ¡Nos vamos! El autobús nos va a ahorrar gran parte del camino. Así podremos concentrar nuestras fuerzas en la última parte de la ruta, la más dura, a más de 2.000 metros de altitud. Desde Nerín son 50 minutos por esta pista de montaña. De esta manera vamos a ahorrarnos unos 1.000 metros de desnivel que tendríamos que hacer a pie. A partir de aquí serán tus piernas, Dani, las encargadas de continuar con la aventura. Bueno, pues hasta aquí el final del trayecto del autobús. Decidíos que la carretera es de lo más espectacular y bonito, la verdad. Estamos en Monticieto, 2.200 metros. Vamos dirección Gori, una horita y media de caminata. En marcha. En este primer tramo el camino es bastante llano, casi sin desnivel. Y el paisaje desde aquí, como veis, es alucinante. ¡Gracias por ver el video! Bueno, este sí que es un pedazo de sitio, la verdad. ¿No? Espectacular, ¿no? El Valle del Pésar y la visión que tenemos desde aquí. Increíble. Oye, cuéntame, ¿esta montaña es tan diferente al resto? Porque la verdad es que esta pared cambia mucho en cuanto al paisaje. Sí, bueno, es la excavación de un glaciar que hace muchos años hubo aquí y que, bueno, deja esta forma característica en uno que tiene el Valle de Ordesa. Nada, apreciamos las paredes del gallinero, que es aquel pico que tenemos allí, y Mondarruego, nada. Y luego las famosas fajas. La faja de las flores que la tenemos allí. Ahí enfrente. Sí, sí. Esa pasada que tenemos allí enfrente, ¿no? Sí, ese caminillo herboso que se ve. Sí. Una faja muy aérea y muy espectacular. Sí, bueno, tiene que dar un poquito de vértigo estar allí, ¿o no? Sí, sí, sí. Un poco de vértigo sí que da. Me echa la paradita, ¿no? Continuamos. ¿Seguimos o qué? Muy bien. Venga, va. Venga, va. El día que nos ha salido es espectacular. Las características de este parque nacional van a hacer que en una jornada de caminata podamos ver valles, barrancos, altiplanicies, picos, zonas heridas y cascadas. En fin, que aquí no está permitido el aburrimiento. No, sí, solo falta Heidi. Bueno, Dani, mira, aquí tenemos una de las vistas más representativas del parque, ¿vale? El parque nacional, el macizo de Monte Perdido, el macizo calizo más alto de Europa, ¿vale? Con el refugio de Góriz, también conocidísimo en toda Europa. Y nada, las tres puntas, que son el pico añisclo o el son de Ramón. Abajo tenemos la torre de Góriz, el monte perdido, mil fotos, ¿eh? Sí, sí, bueno, este es emblemático, monte emblemático. Claro, claro, y el cilindro del Marboré, ¿vale? Con toda su... Es el cilindro del Marboré. Es el cilindro del Marboré. Y bueno, se ve súper bien todos los pliegues, ¿no?, de la formación. Y siguiendo esa línea llegaríamos a la... A la brecha, que se verá un poquitín más adelante. La brecha, el casco, el taillón, también son nombres... Emblemáticos dentro del Pirineo. El geólogo francés Louis Ramon de Carbonier definió al macizo Gabarni-Monteperdido como un inmenso poema geológico. En ese tramo, la frontera desaparece y el Pirineo es uno. El lado francés y el aragonés se comunican por la brecha de Rolando, uno de los pasos más espectaculares de la cordillera. Aquel que formara a Roldán con su espada tras la derrota de Roncesvalles. Bueno, nosotros, sin espada, seguimos ruta. En nuestra parada, hemos avistado el refugio de Góriz y hacia allí nos vamos. Pues nada, Dani, ya hemos llegado a Góriz. Pues muy bonito, además. Muy bonito. Y dime una cosa, porque el día está extremadamente bonito, muy limpio el cielo y digo, y esto en alta montaña no es normal. Sí, no, no, no es... Bueno, sí, tienes días, pero desde luego si lo tenemos así vamos a aprovecharlo porque normalmente las nubes vienen por la tarde, forman tormentas bastante fuertes. Y si tenemos un punto de clavijas nos conviene hacerlo sin lluvias, sobre todo sin rayos y truenos. Así que nos tomamos un break aquí, si te parece Raúl, y seguimos andando. Y nos bajamos, perfecto, me parece perfecto. Cuanto más correcto y menos peligros corramos, mucho mejor. Mucho mejor para todos, segurísimo. Este refugio dispone de literas, agua corriente, bar, servicio de comidas y sistema de telecomunicaciones para socorro. Así que es un lugar idóneo para hacer noche o para tomarte un ligero descanso en alta montaña. Estamos a 2.190 metros de altitud. Después de esta parada es hora de continuar. Cada minuto es oro y no se nos puede echar el tiempo encima. A partir de este punto el trayecto es de bajada y debemos llegar con fuerzas para el tramo con mayor dificultad del recorrido, las clavijas de Soaso. Buen ritmo, chicos. Buen ritmo. Ahora ya se empieza a ver más gente por aquí, ¿no, Raúl? Sí, bueno, ya es una hora de que la gente sube a Góriz o baja del perdido. Los que suben ahora me imagino que serán para hacer noche ya aquí, ¿no? Sí, claro. Hacen noche en Góriz y al día siguiente se levantan temprano, subir al perdido y por estas horas ya bajando. Por eso nos estamos cruzando tanta gente. Vale, vale. Bueno, Dani, pues ya estamos ante las clavijas de Soaso, en principio el paso con más dificultad que tiene nuestro camino. Ahora que siempre con calma, tranquilidad, asegurando cada paso, no vamos a tener... Si hacemos las cosas bien, no pasa nada. No pasa nada. Siempre asegurándonos y sin hacer mucho el loco. Los que quizá tengan agujetas mañana sean Dani y compañía después de tanta caminata. Les habíamos dejado descendiendo las clavijas de Soaso y ahí siguen. En esta especie de vía ferrata, las recomendaciones son asegurar los pies, agarrarse a las cadenas, bajar siempre mirando hacia la montaña y mantener pegada la mochila a la espalda, para que no exista mucho contrapeso y nos desnivele. Y ahí, a tope. Bueno, no está mal, ¿no, la bajadita? Bien, todavía queda un poco. Bueno, pero esto ya es pan comido. Sí, no nos podemos confiar tampoco, que las confianzas... Ahora sí que se puede cantar victoria, ¿no? No tan pronto, Dani, pero atento, porque ahora llega una buena recompensa al esfuerzo. Muy bonito este sitio, ¿eh? Sí. Con la caballo impresionante. Emblemática en el parque de la ciudad. Y se nota que gusta, porque está lleno de gente. Después de la refrescante fotografía de la cola de caballo, partimos río Arazas abajo. Con un buen paseo hasta la pradera de Ordesa. Vamos a caminar un par de horas hacia otro paraje que sin duda vale la pena. Poblado de hayas centenarias. Este es el último tramo de nuestro camino, después de cinco horas de recorrido. Oye, este bosque muy guapo, ¿no? Sí. Muy denso. Muy denso. Entonces, se llama, bueno, el bosque de las hayas, son árboles espectaculares. Le llaman el árbol de la niebla. ¿Y eso por qué? Necesita mucha humedad ambiental, no tanto en el suelo, sino en el ambiente. Y por eso siempre se encuentra en bosques, ¿no? Que se forman niebla, con mucha humedad. Vale, vale. Tienen formas ahí, a mí, vamos, el haya es un árbol que me parece... Pues el haya es un árbol que es muy bonito. Impresionante. Muy bonito. Luego necesitan muy poco suelo. Mira por dónde van las raíces. Necesitan muy, 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 muy poco suelo. Se sujetan bien, ¿no? Sí, sujetan bien, los nutrientes pues sacan un poco, pero sobre todo necesitan humedad en el ambiente. Bueno, pues esto ha llegado a su fin, ¿no? Punto y final. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Ha sido súper emocionante. Susana, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Deciros que el ratito ese de las clavijas ha sido realmente emocionante, digno de un buen programa de Aragón Extremo. Me ha gustado mucho. Bien. Nos volveremos a ver aquí por Ordeza, os lo prometo. Eso esperamos, muy bien. Y vosotros, guerreros, acordaos que nos vemos aquí en Aragón Extremo. Sed felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!